esa suena como ¿y eso? un almohadón mira y esto esta bueno esa que tendrá bueno vamos a ordenar un poquito acá y ahora ahora sigo con el video pero esta interesante esta bien bueno no hicimos el espacio vamos vamos a seguir sacando igual eso es todo haciendo el lugar primero una chiquera ¿cuál es el más viejo? ¿esto? los chiquitos bueno quedan ahí ¿más? ¿de lo mismo o qué? no bueno eso puede ser para meter cosas ahí claro bueno para meter cosas ahí acá tenés más que hacer más que hacer si madre lo mismo otro más si quieres mirar que hacer vos tenés para mirar un rato ¿qué dicen? red school house christmas program bueno nada lo mismo ahí nada bueno este último casé hay unos cuantos hay uno dos tres cuatro cinco 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 cajitas con casete acá teníamos otra esto tiene también casete ahí está seis otra más otra estos son casete bueno los podemos mandar por kilo están todos grabados ni siquiera se me originan está bueno está bueno porque si te gustan los casete hay unos cuantos ¿como vamos con la luz? quedan cinco más casete más casete uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho caja de casete ¿cuántas? nueve ¿hay otra? bien un bolito eso un ventilador ¿un ventilador? un cosito de agua creo que se va películas estas son películas secreto de la montaña eso con un libro de ¿de qué? home remember no sé de recordatorio no sé algunos libros valen buena plata alguna mayoría sí libros que valen ah mirá tornillitos sí una caja de pintura eso que tiene aerosol pintura ultra ah insecto un repelente a ver ese que apareció igual está roto pero es en Japón no sé Japón si lo vamos a chequear si lo vamos a chequear pero es vuelta roto una lástima una lástima vamos a hacer propaganda una bolsita como sé qué cepillito más tornillo ¿esto qué tiene? tiene está rico ¿qué tiene? dados dos ¿este? este creo que tiene basura no o para quedaron cinco ahora que ya la prendo vamos a ver un de 15 20 bueno apareció otra a ver son como viejitas esas teles tienen que valer algo si esto para la caja a ver si está así pero como viejitas ¿no? o no como menos bueno no sé si tan vintage pero está ahí a ver si la puedo también dale a ver acá tenemos palas más palas una aspiradora sería eso bueno ahora vamos a mirar acá me ponen esto vacío que sirve para guardar cosas acá hay otro mirá 20 ¿20 sale? bueno y tenemos hay como dos teles o tres tres teles bueno no está mal no está mal lijas lijas bueno ahí a ver que hay ahí acá tenemos un off un off que pintura eso ese agucho mirá ese agucho estos son con de 45 con ángulo ese es antiguo no no están buenos estos son con ángulo si bueno pero está bueno está bueno viene de la carpintería uruguaya son para los mosquitos mosquitos todo cosa de cambio un cargador no un cargador no un cargador ¿de qué? no sé pero esto es adicto a ver la gente quiere ver muchachos bueno no sé qué es ¿qué es o qué? esto es esto vamos a ver como una bomba de no sé qué otro aerosol más aerosol mira esto es un primer creo no sé qué es esto es un primer un pincel nuevo ¿y eso? para alar una pistola de manguera esto cloro no sé qué es cloro no sé para limpiar algo ahí para el coronavirus o para el delta para cualquiera de los dos sirve un pico de luz opa se apagó la luz ya la prende ya la prende pero acá no hay más nada no hay más nada voy a dejar voy a dejar son como velas de para el jardín como para no velas de mosquitos y eso para espantar insectos para el patio de casa para el patio sirve sirve ahí para la caja de de chequeo algunas cosas nos quedamos nosotras la mayoría se venden pero no sé este cargador si lo llevo lo llevo para chequear así llevarlo y lo chequeamos el de 45 ese para pulguero a dólar a dólarito se va a dólar a ver esa cerradita que tiene como gas para cargar para cargar para cargar para cargar lo que encontramos los farores está bueno todo esto se queda también sigue lo mismo y lo abro no sigue lo mismo caja hay otro otro más de lo mismo 3 cajitas está bueno esa que tendrá esa ahí es como una rampa una rampa no sé no sé a ver a ver mostralo a ver pero mostralo para que no digan que es porque boca para que no sabe lo que es yo tampoco acá no sé qué otros qué es eso tiene acá para prender y todo vamos a prenderlo prendió o no bueno no sé qué la verdad chequearlo ahí para la caja de check-in dale a ver qué a ver sacalo no se ve igual se ve se llega a ver es antique esto está bueno esto puede llegar a ver sacalo para acá puede ser el tesoro de este storage puede ser el tesoro de este storage puede ser porque todos tienen su magia qué bueno está en 90 yo no me lo tengo para mí ¿qué? ¿verdad? una venta justito una venta justito pero ¿qué? es como una radio ¿no? un grabador bueno y justito tenemos todos los CD los pasés vamos a mostrar nuestra página de eBay para que entren a la tienda a ver lo que vendemos un récord sobre esto acá hay un tocadisco este de acá arriba si mirá ahí está hay un disco vamos a sacarlo a ver vamos a mostrar esto es como un parlante un parlante está bueno no es tan capaz que tan antiguo pero estos son récord a ver Betty los de rock son esos a ver los de rock son buenos mostramos best party y está dentro y está dentro Sancho el tocadiscos ¿no? si pero Sancho la marca si mira acá hay más discos bueno y ya tenemos como una caja con discos de pasta y andará hay que probar le pasa un video así es todo completo de verano es todo completo está buenísimo muestro este lado tiene la caseta bien ¿qué dice ahí? no dice nada si dice va a ver ¿qué dice? eso bueno está bueno la verdad está interesante eso si y los caseros los tenemos ahí así que tenemos unos cuantos para escuchar ¿le viste tú? ¿eh? no lo guardé ah bueno acá hay más papel ¿qué? lo he visto mira todo disco de pasta son no mira tenemos acá una escorno ese que mata para chequear eso puede valer si ustedes no creen hay hay revistas esas que valen mucha plata hemos vendido del 2000 mira tenía cosas barradas del 2000 hemos vendido bastantes revistas que van en plata bueno este diario del 2000 mira acá más disco esto es un disco virgen no y si bueno capaz que no a ver si hay alguna de los Beatles bueno ahí esto un poco casi que lo mismo parece esto es todo para la radio nueva que encontramos que hay más revista bueno revista para tele y estos son discos ¿no? si ¿cati están adentro? si como la intro los de rock son los que más valen hay algunos que valen buenos está bueno para hacer una pared con esto colgado así este está bueno pigment mark de Uruguay parece de Uruguay parece open dador a ver a ver ese a ver que más hay a ver si hay uno bueno vamos a ver si están si están todos adentro que bueno los gráficos los ricos son buenos a ver si tiene un año algo mirá este tiene su sus años ¿no? a ver si encuentra algún año algo es hecho en USA habría que chequearlo eso para la caja de chequeo pasale rapidito para que la gente vea y después lo chequearemos ese que bueno hace uno muy interesante arenita y esto cosa más redinta todo este papel es mira esta buena esta cajita esta buena esta para la caja de chequeen acá bueno no va a entrar ahí la dejara acá no se si querían saber pero cuánto cuánto que se pagó este video ya porque la gente sepa cuánto se pagó este video cuánto se pagó este storage perdón 130 130 más impuestos más gasolina 160 pesos creo que está más que desquitado bueno vamos a ver esa última ahora hacemos última lugar metemos una camioneta más poza ¿y ustedes? ya apareció el tesoro de la unidad creo que hay varios tesoritos ¿y no? para que la gente vea los videos anda anda para el pulguero o bueno para cuando llamo de camping papeles tienen cosas los papeles ah esto lo vamos a devolver todo ahora si eso es hacer cosas personales esto un poco para volver a hacer todo foto este web es foto me parece que todo foto si foto también un poco para acá para la gente de uruguay que a veces lo ve en la tele que es real esto no sé lo uruguay de todos lados si de todo el mundo pero uno porque es uruguayo pero en realidad todo porque si cualquiera lo puede mirar cualquiera lo puede hacer también esto cualquiera lo puede hacer y algo que está bueno está interesante es divertido es divertido no sé dónde te va a encontrar nosotros lo empezamos a hacer antes de la pandemia ya hace como un año y medio que empezamos y bueno y ahora llevamos unos cuantos bueno ya llevamos unos cuantos para mostrar porque también no sé bueno creo que yo creo que no tenía tanta suerte con eso yo no sé pero bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ver este KRAFMAN KRAFMAN todo eso de mechiche y mechiche si eso de hal pero acá una pinza eso de podado ah me la da una si acá bien vamos a dejarlo conmigo juntito acá si un nivel eso se va para el purguero todo purguero una eso otro nivel a ver que más hay acá un bolsito con bueno no sé con qué bueno tornillos KRAFMAN y bueno madre herramientas otra mecha como se dicen las mechas las pinzas KRAFMAN tornillos pinzas todo partillero cemento está seco creo que sirva esto una piña no sé no sé no sé que sepa creo que ah no debe ser un 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 ok creo que bueno va quedando esta nomás está bueno que ando esta la chequeamos no esta no van quedando poca ahí poca caja pero la verdad que estaba interesante falta también chequear seguir chequeando seguir mirando bien no pero esto ahora más tan tiempo hayan a casa a ver esto otro casete para la radio que encontramos para la radio nuevo y esto esto es una aspiradora no sé pero acá hay otro no tiene una aspiradora acá tiene todas las cosas son como una aspiradora acá tiene cepillo sí pero son como pacotes acá viste como pacotes se puede chequear eso yo he tomado lo mismo son los accesorios esto también una manguera para acá ah este ya lo vimos era el del BIDI el BIDI para esta para variar hay un casete ah para la radio verdad si BIDI casete cremadores para abrir más casete ok un poco más lo mismo y bueno acá ando la última y esto bueno vamos a abrir esto a ver un bombón un chocolate vamos a abrir y algo interesante le hacemos un sorteo hoy pero regalamos a ver a ver como un bomboncito no hay colecciones una piedra son adornos así no había cabido bueno igual lo donamos no lo donamos digo lo hacemos un sorteo ahí está un tarro con basura eléctrico si no lo voy a abrir porque y esto creo un poco de basura una conservadora una loncherita una loncherita que adentro tiene completa ok pará pará una antena y bueno vamos vamos Peñarol vamos a ver las americanas estos todos eléctricos y bueno otro más azul ok bueno este es el primer video de buscando unidades en Miami eso es un poco de lo que aparezca acá en Miami vamos a seguir subiendo videos más seguido y espero que les guste le den like y se suscriban ok arriba Peñarol nos vemos